Hola amigos, somos Corporación Tributo El Llano, El Llano en el Mundo, El Mundo en el Llano. Aquí estamos con nuestro Santo Sacerdote en la parroquia de Cristo Rey. Muy buenos días, Sacerdote. ¿Cómo está? Buenos días para todos, me alegra saludar. ¿Cuáles son las indicaciones para el día de mañana, Sacerdote? Bueno, mañana nuevamente tendremos la novena con los niños, a las 10 de la mañana, cierre en la novena, gran cierre. Es un día de verdad hermoso. El Niño Jesús llega a nuestras almas, viene a alegrarnos y nosotros dejamos que...